Si ustedes tenían miedo, hace poco, de que no se resolvieran los problemas en la Ciudad de México, sobre todo de acoso en el transporte público, por ejemplo, pues ¿qué creen? Ya se resolvió. Y esa es una pregunta seria para quienes hoy usaron el famosísimo y eficiente sistema de transporte colectivo, el metro, el metrobús o bueno, cualquier sistema público de transporte en la Ciudad de México. ¿No sintieron que su viaje era mejor? Como que más seguro, ya no hay el arrimón, ni nada, ni tenían miedo ahí que le sacaran la cartera. Como que ya no fallaba el servicio de ninguna estación, ni la luz, ni olio feo, ni ya no habían ahí bocineros, ni mucho menos. ¿No? ¿No? Bueno, pues entonces la estrategia para cambiar los logotipos y mejorar el servicio, ¿qué creen? Que no está funcionando. El día de hoy las autoridades capitalinas presentaron el nuevo logo del sistema de transporte integrado en la Ciudad de México, además del nuevo mapa de la red de movilidad que une toda la información sobre las líneas de metro, metrobús, algunas rutas del RTP, trolebus y lo que será la primera línea del cablebus. Ahí es. Muy bonito. Digo, no se entiende ni madres, ¿ok? Ni tampoco se leen las letras ni nada, pero ahí está bien padre, ¿no? Y pues ya, así es como Claudia Sherman piensa que resuelve todos los problemas de la ciudad, ¿no? Mostrándonos una nueva imagen. Al centro del logo del sistema integrado del transporte público de movilidad integrada MI, pues resulta que esto parece pues el logo de una ciudad en Corea del Sur, ¿no? Además están los demás logos de otros transportes, algunos nuevos, otros iguales y otros simplemente reajustados. El morado es de concesionado, sigue cablebus, el rosa es de CETRAM, centros de transparencia modal, sigue el metrobús, ecobici, RTP, transportes eléctricos, metro y ahí lo tenemos, ¿no? Estas son, por si se pierden y así, estas son los nuevos logos. Son unas chuladas, ¿no? Estos son los anteriores. El del metro, ahí está. Y es la nueva versión, ¿no? Ahí está abajo de rojo. ¿Ya lo vieron? Ahora, ecobici, es muy claro, dice ecobici, y ahora es en el centro a la derecha. Digo, parece así como una posición del Kamasutra, pero más o menos, ¿ok? Ahí está. Bueno, eso no es la nueva imagen de Nintendo, no es la nueva imagen de Nintendo, ¿ok? Es el trollebus, para que lo entiendan, por si se pierden en la ciudad, que por sí pues no es complicada, ¿no? Son unas chuladas, ¿no? Para esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a entender que este nuevo diseño es el inicio para no tener, para tener la ciudad perfecta. ¿Sabes qué? Luxemburgo, hazte a un lado. Hazte a un lado. Ya con estos nuevos logos, vamos a quitar el tráfico, la contaminación, disminuir los tiempos de traslado, van a combatir el acoso. Vaya, se empieza por la imagen y ya luego veremos esos molestos problemas de fondo, de estado de derecho y así. Al menos esta es la lógica con la que se maneja el gobierno de Sheinbaum. No solamente se está presentando un nuevo diseño, este es el eje o el elemento central, el pilar de la política de movilidad en la Ciudad de México. Es el transporte público. Las mayores inversiones en esta administración, en este sexenio, van a ser para el transporte público. Y no solamente cambio de autobuses, nuevos autobuses, más trolebuses, sino un sistema integrado de transporte público. La única manera de disminuir el tráfico, además de algunas acciones específicas de semáforos, de algunos puentes vehiculares, etc., es fortalecer el sistema de transporte público de la Ciudad de México. Entonces, la movilidad integrada no solamente tiene que ver con un diseño que hoy se está presentando, sino que es el pilar de la política de movilidad de este sexenio. O sea que ya, olvídense de solucionar con el lodoguitos, ya basta. Ya basta, con eso ya iniciamos con el cambio. Y lo mejor de este logo es que hacerlo costó prácticamente nada. Es la buena noticia. Mira, el secretario de movilidad de la Ciudad de México, André Lajuz, dijo que pudiera conocer este nuevo costo de look de la red de transporte público, que fue, mira, prácticamente una donación. De verdad, nos salió regalado. Así, una ganga. Es muy importante y por lo que estamos tan agradecidos con Lanz, es que considerando la cantidad de trabajo, y que es uno de los diseñadores gráficos más famosos del mundo, es casi una donación la que está haciendo a la ciudad. Es decir, nos cobró casi al costo de hacer esto. En el caso de toda la imagen que ustedes ven, todo el ajuste a logos, etc., le costó a la ciudad, incluyendo IVA, 497 mil pesos. ¿No? 497 mil pesos. Insisto, considerando el renombre del diseñador y lo importante que es para la ciudad, es básicamente una donación y por eso estamos muy agradecidos. André Lajuz, tú estudiaste fuera de México. O sea, me estás diciendo que tu nivel de austeridad, es que tenemos que estar agradecidos porque le pagamos casi medio millón de pesos por hacer estos logos. Mira, yo te puedo encontrar a gente que te los pueda hacer más bonitos que esos en cualquier primer semestre de cualquier universidad, ¿eh? Y te cobra, bueno, menos del 10%. Bueno, menos del 10%. Pero ya que tenemos que estar agradecidos porque el gobierno gastó de la ciudad de México casi medio millón de pesos en estos logos porque con eso ya van a solucionar los problemas. Olvídense de esa campaña sucia en contra de Sheinbaum por la cantidad de acosos y asaltos que hay todos los días en estas ciudades. Es que, amigos, este señor André Lajuz, como empatiza con el transporte de la Ciudad de México día a día, pues por eso le pedimos a nuestro diseñador que nos hiciera otros logos más cercanos a la realidad que se vive en día a día para ver si ya logra entender porque, pues, mira, podrás empatizar mucho, pero al parecer no nos queda muy claro porque si empatizaras sabrías que tal vez cambiar los logos no es lo más importante dentro de la ciudad. Ok, aquí tenemos varias ideas, aquí está. Mira, por ejemplo, imaginados, digo, que te están sacando el celular, ahí. El de arriba a la izquierda, ¿cuál es? El de los microbuses, obviamente. El de los acosos. Ese que parece el de Apache, pues sí. O sea, Metrobús, pues te están sacando el celular, algo que pasa todos los días, ¿no? El de la ecobici, pues el hipster, ahí de la Roma. Los boletitos del RTP. Los transportes eléctricos. O sea, de verdad, esto hace pensar un poquito más a la ciudadanía y hace sentido que lo que hicieron, y no estoy diciendo que lo que hicieron está mal, pero imagínense que, pues este, estos miembros de la austeridad, de la cuarta transformación, se gastaron medio millón de pesos en eso y todavía nos venden la idea, y deja tú que se lo hayan gastado. O sea, nos vende la idea el secretario de movilidad que tenemos que estar agradecido por ello. Nuestro diseñador no nos cobra ni tres mil pesos y a él le tenemos varias ideas. O sea, es que eso es lo grave. A ver, una vez más, ya antes de irnos. O sea, nos vendió la idea como si le tuviéramos que agradecer que nos cobró medio millón de pesos cuando todos los días se olía un maldito infierno moverse en esta ciudad. Y la gente tiene miedo de que la vayan a asaltar y que no lleguen vivos a sus casas. ¿Neta? ¿Neta esto es? ¿Este es el cambio que tanto presumieron? ¿Este es el cambio que tanto presumieron?